Matías Rossi, felicitaciones, poleman definitivo del turismo carretera, bajando el tiempo, realmente una gran vuelta, contame cómo salió y cómo estuvo el balance del foro a lo largo de toda la clasificación. Estuvo muy bien, funcionó muy bien el auto en todo momento, hoy creo que incluso un poquito mejor que ayer, así que feliz por esta pole que en definitiva consolidamos, una pole más, una satisfacción muy grande y bueno, obviamente agradecido a mi equipo, el auto está en un gran nivel y vamos a poder dar pelea mañana. Las cuatro décimas que se bajaron respecto a ayer, ¿fueron producto de la goma nueva o de los ajustes que se hicieron a lo largo de este día después de los entrenamientos? De las dos cosas, hoy apostamos a dejar cuatro neumáticos nuevos, que algo tiene que ver, hay veces que no sale como deseas porque las pones y por ahí cambia el balance y ese grip extra que te da el neumático lo perdés porque el auto se desbalancea. Bueno, suele pasar mucho en los autos de ETC, son difíciles en ese sentido, así que creo que hay que separar la clasificación en dos y la clasificación de hoy le doy más valor que la que tuvimos ayer. ¿En qué momento del fin de semana se logró el equilibrio para sacar este tiempo y estas clasificaciones? No, el auto cayó bien, al principio del día viernes tuvimos que ajustar un problema de freno que, bueno, no sabemos bien por qué se originó, no frenaba bien el auto, a partir de solucionado ese problema estuvimos siempre andando bien. Más allá de la supremacía, ¿hay algún aspecto que todavía nos está gustando de cómo está transitando el Ford? No, hoy para hoy hicimos un ajuste que mejoramos en un sector rápido como el 1 y empeoramos un poquito el auto en el cierre de la vuelta porque quedó con tendencia de trompa, siempre en detalles menores, ¿no? Un auto que logra una pole por cuatro décimas, uno diría que es perfecto. Dentro de ese alto nivel hay cosas por mejorar y creo que es lo que me gustaría cambiar para mañana en la serie. La última, ¿preocupa el ritmo del auto porque está rápido para una vuelta rápida, pero para el ritmo cómo está? Mira, para el ritmo uno lo evalúa carreras anteriores y estamos teniendo un buen ritmo, no somos destacados, sin duda que nuestra vuelta rápida es nuestro mayor fuerte, pero el auto viene andando bien en ritmo en carreras anteriores, así que creo que podemos tener un ritmo por lo menos como el de los demás. Matías, gracias por estar en el Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana. Gracias a ustedes, a todo el equipo Nova Racing, a todo el equipo técnico del Donto Racing, al Laucha Campanera, a todos mis mecánicos, a todos mis sponsors y bueno, un abrazo grande a todos.